Uff, ya la tiene al pecho. Ha tomado mucho tiempo. ¡No! ¡Bronce para México! ¡Bronce para México! ¡Bronce para México! ¿Cómo que no? ¡Aremi Fuentes es bronce para México! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Qué pena me da, pero bronce para México! ¡Bronce para México! Otra mujer mexicana se cuelga una medalla olímpica. ¡No podía! Igual que Damaris, que Soraya, que Luz Acosta, cuarta medalla que dan las mujeres en la alterofilia mexicana. ¡Aremi Fuentes eres bronce! ¡Tona la Chiapas! ¡Con escala en Baja Norte! ¡Otra medalla para México! ¡Otra mujer! ¡Tenía que ser! El rostro de nuestra delegación es de las damas. Y aquí está, lamentablemente, el intento fallido de la coreana. ¿Y qué cerca estuvo de una lesión? ¿Y cómo no emocionar?